bueno aquí estamos con mi amigo César que dice que me quiere hacer unas preguntas vamos a ver qué tipo de preguntas no las sabes o sea que te tiras a la piscina yo estoy totalmente abierto no tenemos palabras clave no hay palabras seguras bueno 29 de agosto 2021 estamos en Oviedo y yo como has hecho tantas entrevistas a la gente vas a hablar con tanta gente sobre muchas cosas quería hacerte algunas preguntas yo recuerdo que tienes algún vídeo audios para mí que en el cual cuentas un poco tu vida pero yo le voy a dar un matiz de por otro lado lo que quieras lo que quieras vale la pregunta primera ya vamos al grano y te la dejo una pregunta amplia para que tú desarrolles a ver qué has aprendido en estos últimos años sobre y a lo que tú te dedicas que has aprendido primero había que precisar a qué me dedico yo creo que nuestros escuchantes o personas que nos van a ver quieren saber un poco tu temática más más profunda más de divulgador más de explicar temas más de hablar con otros para intentar buscar el porqué de las cosas más que como músico como profesor de yoga pues yo te preguntaría más por eso pero tú eres un camaleón que tienes muchas muchas vidas yo creo que lo que más nos puede interesar a todos humildemente pienso que es eso que nos digas tu faceta como persona que intenta conocer cosas y que intenta divulgar y tú en eso has hecho un trabajo durante muchos años muy interesante y lo que yo quería saber es cómo lo has aprendido cómo empezaste y creas que has aprendido tú en esos últimos 10 años bueno mi concepto de la vida quizá heredado de mi padre en ese sentido en el sentido del conocimiento es que aprender sirve pero yo con el tiempo me fui dando cuenta que no solamente servía en el sentido de utilitarismo que sirve para ganarse la vida sirve para ganar una posición social sino que sirve también para ser feliz no que así como hay gente que le gusta explorar un instrumento explorar a otros seres humanos también el arte de conocer de aprender es disfrutable es disfrutable no solamente por los subproductos que es como el que aprende mucho de mecánica después se le rompe el coche y lo sabe reparar bueno conocer es verdad te sirve para muchas cosas te saca de problemas te ayuda a resolver dilemas sociales también sin embargo yo creo que en sí el acto de aprender es una aventura y eso es lo que me gusta para mí entonces siempre lo he hecho he hecho esto me he lanzado a lo nuevo tú eres un amante de la filósofo de la sabiduría es decir serías un filósofo pero en el sentido de que tú quieres conocer para ti o quieres divulgar teniendo en cuenta que cuando tú divulgas terminas de aprender y de posar las cosas exacto exacto es exactamente la misma cosa cuando cuando yo estudio lo que hago es ver el mundo y digamos en ese roce con el mundo aprender cosas aprender en el sentido también de aprender con una h por ahí y cuando yo hablo de las cosas que voy aprendiendo también aprendo porque no sólo aprendo de lo que el otro me diga del interlocutor sino que aprendo de los callejones sin salida en los que me meto no aprendo de las callejones sin salida de los cuales no puedo salir y me doy cuenta que tengo que ahí profundizar algo descubrir algún pasadizo nuevo y lo investigó y eso para mí es una motivación de vida o sea eso es para mí vivir perfecto y dentro de lo que quieres aprender cosas y categoriza un poquito cosas sabemos que te gusta mucho de la la religión la filosofía alguna cosa más que te gusta más que te gusta menos y dentro de cada una eres más experto más o te gusta más uno en particular a mí me gusta la hermenéutica hermenéutica se traduce la hermenéutica como su nombre lo indica hermes el dios del conocimiento de la comunicación hermes el dios griego mercurio para los romanos es el arte de dar un sentido a las cosas yo creo que la realidad no la veo platónicamente como que hay una una realidad un dinam sig como diría camp una cosa en sí y que si la miramos con cuidado la vamos a descubrir no yo creo que la vida se construye la percepción es construcción es construcción claro es decir si las vidas si la asimilas y lo asimilas claro porque tu percebes cosas pero yo no estoy viendo aquí tengo que asimilarlo para luego incorporarlo aún sin asimilar la percepción es como diría el obispo berkeley decía decía ese es percipi no es decir ser es percibir o el ser es percibir pues el acto de percibir porque cuando tú miras con tu ojo tú no ve lo mismo que ve una mosca o lo mismo que ve un felino tú ves como humano tienes un sesgo bueno esa es una forma entiendo yo esencial de hermenéutica cuando estás con descartes que dice no es la cosa en sí sino me tengo que salir del mundo para interpretar el objeto desde fuera del objeto porque cada uno puede verlo de un punto de vista diferente un poquito eso tú ves tu pers tú analizas todo y das tu punto de vista y eso es lo que luego transmites sí sí pero no considero como descartes que se pueda salir del mundo para ver la cosa o como can las cosas como son no no esas cosas como son no se pueden ver tal como es creo que can también decía que no se podía pero por qué pero no no es que considere que no se puede considero que no existe una cosa fuera de mi percepción o sea no hay una cosa en sí no hay algo que que se me esté ocultando por ejemplo que hablábamos hace un rato de la música no que es la moral y corelli y albinón y que no me acordaba que me gustan qué es la música entonces tú me vas a decir para mí es esto yo te digo para mí es lo otro pero vamos a preguntarnos existe algo llamado la música de corelli y albinón y más allá de césar y de pablo no existe la música de corelli y albinón y según corelli según albinón y según pablo según josé según marcela o maría pero no existe la música en sí de corelli y albinón y porque tiene que haber un oído que la escuche entonces para mí percibir como dirige decía nietzsche no existen hechos sólo interpretaciones entonces yo considero que percibir es interpretar y el acto más grande a mí más apasionante que me parece es el interpretarlo todo el sacar sentido y extraer una coherencia de las cosas entonces después me puedes poner filosofía ciencia política sociología religión pero estás tentándote tú dices de todo pero no todo porque el fútbol no nos gusta entonces prefieres dedicar tu tiempo a temas que más te gustan que son los que has comentado claro tengo afinidad por ciertos temas pero por ejemplo un ejemplo que se me ocurre ahora en argentina hay un tipo de música que se llama cumbia la cumbia villera es la cumbia digamos de las villas lo que aquí serían chabolas y donde hay mucha pobreza y surge un discurso muy muy contra la policía de apología al delito y a mí me parece encantador o sea me parece un fenómeno maravilloso como empezó el tango igual que el tango exactamente igual que el tango o el flamenco también que tiene ese origen entonces por ejemplo yo no me pondría escucha cumbia villera pero me parece un fenómeno interesantísimo para sacar conclusiones sociológicas entonces me gusta ser hermenéutica quizá mis preferencias pasan por teología filosofía psicología y esoterismo son esos cuatro pilares pero si tú me dices fútbol hace poco murió maradona y para mí fue un elemento interesantísimo para plantear sí pero la dicotomía de qué gran jugador y qué persona tan dudable en cuanto a su forma de vivir por ejemplo por ejemplo por ahí pero se puede sacar muchos muchas muchas aristas a ese personaje y el fútbol de repente no es mi fuerte para nada yo no 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 es algo que me interese mucho y sin embargo ese tema me pareció interesante entonces con esto quiero decirte que es como el acto de comer como si el acto de comer y degustar un alimento fuera lo que me agrada más allá del alimento que me presentes que después voy a tener preferencia por no sé comer una manzana y no comer una pera puede ser pues vale vale hemos centrado un poquito en cuál es tu tus preferencias dentro de cómo dedicas tu vida a la búsqueda de esa sabiduría que quieres tener tú en la forma de expresarla a los demás y con tus canales de youtube lo que quieres es transformar a la gente y darles opinión sobre algo no convencerles de nada sino contarles cosas sobre tus puntos de vista vale una pregunta a ver cuál es la elección más importante que has aprendido en tu vida o en los últimos años yo no diría que he aprendido sino que aprendo porque en realidad aprendo cosas siempre siempre pero la elección más importante podría decir que es darme cuenta que que la razón y el utilitarismo no son un bien tan preciado sino que la pasión y el subjetivismo son aquellas cosas que para mí se me antojan más valiosas esa es la lección que la pasión la pasión lo podemos entender no sé cuando tuvo transmite una persona muy apasionada en el sentido de una persona que está desquiciada por una cosa si no se tiene una persona bastante serena pero lo de el subjetivismo claro cuando hablamos de de racionalismo como hace un rato hablábamos de los estoicos hablamos de una actitud objetiva el objetivismo es como no no te implique es este mantener la mesura no he aprendido que la elección más importante es que vale la pena enamorarse vale la pena aventurarse vale la pena apasionarse y yo no parezco una persona apasionada porque no doy voces o porque no levanto temperatura en una polémica pero me considero muy apasionado en el sentido de que mis prioridades no pasan por cosas convenientes sino por cosas que me agradan entonces esto del conocimiento es una pasión en el sentido que es algo pasivo yo no me puedo resistir o sea yo tiene que ver la pasión con la pasividad no pasión es que eres apasionado que tienes algo que quieres que estás loco por hacer una cosa y la pasividad es estar agazapado esperando que algo vaya hacia ti yo entiendo le voy a dar entonces un sentido propio a la pasión para mí la pasión tiene que ver con ser totalmente pasivo y dejarte engullir por algo vale va a ser femenina cambia totalmente entonces estar apasionado por ejemplo las pasiones humanas no son controlables tú te enamoras tú te enfadas no son cosas que te cogen te pueden te comenten te devoran te fagocitan mientras que lo contrario a eso es ser impulsivo ser impulsivo es ser masculino es ir a penetrar cuando vas a como conceptos no 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 estamos entrando aquí en problemas de género sino como concepto de en cuanto a lo femenino claro entonces cuando tú eres masculino y vas y penetras normalmente ya llevas algo puesto y se lo inyectas al otro a mí lo que la lección que he aprendido es esta de la pasión entonces dejarme impregnar por dejarme conducir más y menos imponer entonces entonces despertarme cada mañana y dejarme anidar por ideas por ejemplo cuando cuando yo hago los programas algo que se ha venido dando con el tiempo es que ocurre espontáneamente una discusión en mi cabeza y no es esquizofrenia no me refiero a eso es decir claro como he leído he leído durante mucho tiempo a muchos filósofos y pensadores cuando yo planteo un tema de la muerte dentro de mi cabeza empiezan a aparecer voces pero no voces en verbales sino ideas que te surgen que quieres ir evolucionando y entonces yo doy un paso atrás y digo lo voy a dejar a platón que echarle con con leibniz y con espinoza porque tiene una conversación interesantísima y lo voy a escuchar está buenísimo lo que dicen y me sorprendo y digo que grandioso lo que están diciendo esta gente entonces eso es para mí un acto de pasividad apasionada y no de impulsividad masculina porque si no sería yo diciendo mis cosas repitiendo como un loro no entonces la lección más grande que aprendí es a dejarme apasionar y la sigo aprendiendo porque tengo una resistencia muy grande a eso un poco soy como marco aurelio que escribió sus meditaciones para para él muchas de las cosas que digo me las digo el libro muchas de las cosas que digo de vivir compasión de vivir tu propia vida con ese gusto me lo digo a mí también ahí está el marquitos el marquitos sí y entonces pero hay una cosa que no me cuesta que es como si te dejaras llevar un poquito por la pasión pero sin embargo eres tú el que gestiona estos vídeos lo que tú estudias lo que tú analizas otra cosa es que tú luego lo estudias y dejes como que te metes en el río y dejas como que el río te lleve a ver por dónde te lleva pero tú eres el río con lo cual no eres pasivo a la hora de buscar tus propias afinidades cuando tú te enamoras si tú decides enamorarte dices a ver a ver esa no exacto dices dices eso eso quiere decir es el famoso flechazo bueno de flecha entonces tú después si eliges el momento en que le vas a hablar si eliges este no sé si te vas a ir a vivir un departamento o un piso una casa o lo que fuera pero en sí te dejaste poseer por esa tendencia esa emoción no lo controlas bueno a eso me refiero entonces por ejemplo otra cosa donde donde veo donde veo esa maravilla que se forma es con los cables los cables yo como hago música y además hago lo del podcast donde tengo todos esos aparataje está lleno de cables lleno llenísimo de cables y todos los cables conectan salen del compresor y se meten en el excitador armónico del excitador armónico pasa al excitador sónico y del excitador sonico pasa la compuerta ruido y de ahí a la mesa entonces entonces los cables son como como conexiones neuronales entonces tú te quedas viendo eso así y algo aparece que no lo generas de tu algo parece y dices claro si yo conecto este cable ahí entonces esto va a entrar por allá y se va a dar tal cosa y es una eureka si es una eureka pero que te justamente la eureka porque es una eureka porque el tipo no entre básicamente me encontró bueno claro el eureka no es algo que tú digas me voy a meter en la bañera porque así de repente te estaba dando el baño y dices eureka exactamente te metes en la bañera y de repente 80 litros de agua 80 kilos lo conseguí exactamente entonces de eso se trata el gran placer para mí es el placer de algo que no generaste tú sí y que te sorprende si no me sorprendiese me aburriría sí y todo está todo este objetivo que tienes en la vida todos estos placeres que disfrutas buscando esa esa sabiduría como empezó en el sentido de que como tú empezaste a saber que quieres lo que ahora te gusta y haces y que pueda ayudar a otras personas que a lo mejor no estén escuchando para decir a ya pues mira puedo empezar a buscar por esta vía bueno yo tuve un padre que me decía que estudiar es importante que una persona que estudia hace la diferencia que si no estudias tienes que buscar soluciones a veces demasiado corporales él me decía vas a acabar cargando bolsas de patatas saco de patatas y cuando tengas 50 años no vas a poder con ellas exacto entonces tú me decía tú quieres cambiar las cosas estudia entonces eso me marcó de hecho yo le pregunté a mi padre una vez porque usaba gafas y me dijo de tanto leer entonces eso me marcó y bueno además de todo mi padre una persona muy inteligente entonces eso me quedó muy grabado y me dediqué a estudiar así que por ejemplo cuando yo tenía 11 años me había aprendido la tabla periódica de los elementos que me dice de memoria 56 26 en su momento me la sabía me sabía de los elementos uno tras otro y dice no sé cambio y me acuerdo que venía mi tío y yo se lo recitaba y tenía un libro de química química aplicada viste de esas tipo de enciclopedias que por lo menos en argentina pasaban a venderte señor a la puerta es exactamente que lo pagaban los padres en 25 cuotas y tenía la enciclopedia la luz de 10 tomos y tenía otra enciclopedia jackson de historia y otra de cultura general que tenía bueno había cosas muy antiguas como por ejemplo la radiofonía que era como lo del futuro taquigrafía pero bueno yo con todo eso crecí entonces yo leía diariamente esas cosas y la fijaba en la enciclopedia la luz yo todos los días lo leía además visitaba el baño obviamente con la enciclopedia un tomo de la enciclopedia y así fue mi crianza entonces no había alrededor mío nadie que hiciera eso de mi familia yo lo hacía nada más porque me había quedado grabado eso y es eso lo que hago hasta hoy es importante y luego no una cosa ya no sólo lo que has aprendido sino cuál es la lección de vida más importante que has sufrido y ahora iremos por lo de sufrir o que has vivido algo que te haya marcado a ti que se pueda contar que te haya dicho que ha habido un antes y un después de eso algo que a lo mejor a lo mejor venir de argentina aquí por algo o por algo que por problemas de algún tipo te ha hecho cambiar o darte cuenta que tienes que actuar de una forma diferente cuál es la lección que estoy aprendido por algo que te haya podido pasar casarme jajaja quito la palabra fracaso no, 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 no te había escuchado la parte de fracaso un fracaso o una lección la palabra es lección que puede venir por una cosa buena una mala o lo que sea correcto sí porque hasta ese momento yo vivía digamos para mí y casarme fue o convivir porque además al convivir mi esposa tenía a benjamín que lo conocí que es mi hijo que lo conocía en ese momento a sus cinco años más o menos y ahí inclusive había otra hija que vivió con nosotros unos dos años habrá sido también de ella sí hasta que se vino para aquí para españa ya era ella era adolescente así que bueno para mí fue un giro muy grande y me cambió muchísimo de mi forma de vivir porque me permitió tener un contacto social que hasta ese momento yo no tenía y vivía muy muy cómodo sí y muy torpe para muchas cosas entonces eso me permitió un salir de la burbuja ese fue una lección importante pero tú eras como un ermitaño ¿cómo le interesaste a ella? me estoy metiendo contigo subreciadamente ¿cómo le interesé? bueno ella fue mi alumna fue mi alumna vino a mi clase y bueno le guste le guste y ella a mí también y así que ella en ese momento era alumna de mi madre también que mi madre hacía y hace cosas de coaching tenía un grupo y ella pertenecía a ese grupo de trabajo personal y coincidimos en un centro de yoga donde yo daba unas meditaciones y no sé qué y ahí nos conocimos ¿qué vio ella en mí? habría que preguntarle a ella pero seguramente lo que vio sería alguien diferente porque yo era una persona que vivía para mis clases daba mis clases de yoga me transportaba en bicicleta o sea que no usaba ni el transporte público o sea que vio un friki un tipo raro y habrá dicho bueno no quiero un tipo serio no quiero una rareza para quizá evitar algunos problemas que traen las personas demasiado serias y muy enraizadas y a la vez trayéndose otros problemas que traen los que son como yo y que los habrá padecido a lo largo de los años obviamente por ejemplo mi incapacidad para la vida familiar y para la crianza ¿no? porque si yo no me puedo siempre mi hijo me dice no digas eso que es mentira ¿no? pero bueno no me considero un buen padre en el sentido del clásico padre que lleva al niño al parque vamos a jugar a la pelota al balón no pero a ver me considero un buen padre en el sentido de dar lecciones de vida eso sí eso a lo mejor puede ser tan importante más que lo otro o sea cualquier padre somos capaces de llevar al niño al parque algunos nos gustará más o menos hacerlo pero yo estoy convencido que ella también te eligió porque eres una persona no superficial ella quería para sus hijos o al menos para él una persona que le enseñara las verdades del barquero y que no estudia solo pensando en trabajar, cerveza, fútbol entonces yo entiendo que eso también aportó sí pero eso eso te digo también quema la cabeza de los hijos porque por ejemplo cuando mi hijo cumplió 15 me acuerdo que estábamos aquí en Pola de Sierra un pueblo cercano a Oviedo y yo le digo mira como parte de tu regalo vamos a caminar que te voy a contar una cosa que va a ser tu regalo me lo temo claro y cuando salimos a caminar le dije mira lo que te quiero contar es que no existes madre de dios con 15 años la idea de la deconstrucción de un yo como cosa sólida ¿no? sí él pasó de mí en ese momento ni le importó lo que le dije se ve que no lo registro sin embargo sin embargo hoy en día hoy en día él dice que me agradece muchísimo todas esas cosas sí que son cosas de friki raras pero que también son cosas que no se encuentran habitualmente así que no sé en algún sentido puede resultar útil para mí fue una lección muy grande criar a un hijo sí para mí fue una porque tú sabes lo que es cuando sobre todo en la adolescencia cuando se llega a la adolescencia ahí se complica sí hombre hombre entonces todo ese tema de qué hacer ponerle límites decirle no sé si no haces esta tarea no vas mañana no sé qué sí y saber que va a haber un portazo y saber que va a haber una cara mala bueno y saber si y que tu esposa te diga por qué le hablas así o no deberías decirle eso y tú sabes que es conveniente decirle eso porque es lo que lo va a ayudar y no de permitirle todo entonces se dan todas esas situaciones que son muy desgastantes pero a la vez que te permiten creo yo aprender mucho hay una frase en raíz a esto yo también a mis hijos les cuento mucho de todo de la vida intento bombardearles incluso hasta darles información de más para que ellos al menos les suenen las cosas porque hasta que no lo vivan no lo van pero por lo menos que les suene un poco las cosas y entonces yo me quedo una vez con una frase muy importante yo creo que es cuando una persona fallece más si es sabia una biblioteca se quema se pierde un montón de conocimiento tu imagínate cuando falleció Einstein por mucho que hubiera escrito o Hawkins o quien sea por mucho que haya escrito todo lo que ha podido escribir siempre tenía más cosas en la cabeza si tengo 20.000 cosas en la cabeza que digo si ahora mismo me voy un montón de cosas que se han quedado sin traspasar a la siguiente generación a la sociedad a lo que sea entonces eso a ti te vino bien en el sentido de que no solo lo has transmitido a todos nuestros amigos del vídeo sino también una persona más cercana de una forma más contacto más personal si hay grandes personas que yo también estoy de acuerdo que uno dice este tipo no se tendría que haber muerto no se tendría que haber vivido un poco más y escribir y escribir o no ha escrito un montón de libros si como puede haber cortado aquí pero bueno esas cosas pasan y también es verdad esto que dices de trasladar yo también lo veo de esa manera mira la idea de mi podcast es en última instancia hacer una suerte de backup no solamente de mi pensamiento porque mi pensamiento no es algo que yo lo vuelco en sino que es algo que crece con entonces es una especie de backup vivo yo lo que lo que pretendo con el podcast es lanzar ideas que cobren vida rebotando entre personas porque sé que si no las lanzó bueno otros también las lanzan pero si yo no lanzó esas ideas esas no van a estar dando vuelta y pueden pueden generar redes neuronales pero puede que al final lo transmite lo pases al libro lo tengas escrito y quede y es el libro que es es un libro pablo velozo no sé está dedicado y todo pero bueno es la forma es estamos estamos de acuerdo en que lo que asimilamos no es mucho para nosotros pero también queremos transmitirlo a los demás y otra pregunta qué persona conoces tú que crees que nos que me podría interesar a mí conocer oa a nuestros compañeros de él de youtube qué persona tú conoces a lo mejor que te has comunicado con él que es algún vídeo que le conoces personalmente que tú conozcas que crees que nos que sería bueno que nosotros conociéramos vivo o muerto vivo vivo a mí me cuesta tener una referencia así tan puntual no sabría qué decir porque yo no soy una persona que beba de una fuente entonces no te digo mira para mí este es la clave no tengo un poco en el sentido de que por ejemplo si yo también hiciera vídeos de youtube o lo que fuera es de alguna forma como como tú y yo tenemos unas conexiones parecidas en ciertas cosas si tú me das ese contacto de alguna forma pues a mí me sirve para hablar con él investigar incluso hacer algún programa o algo así o sea una especie como de contacto oye pues mira yo conozco una persona que habla muy bien yo que sé con de temas de filosofía romana o pivillucci no, ese no lo conoce pero si le conociera por ejemplo mira la gente que yo entrevisto en la mayoría de los casos es porque me interesa lo que tienen para contar entonces no quisiera destacar a ninguno pero hay otras entrevistas que las hago simplemente porque tengo que hacerlas pero en otros casos elijo yo y es porque me parece que es interesante lo que cuentan a veces no tiene que ver con cosas técnicas son personas comunes que cuentan sus historias te lo digo yo para que no crees tú mal me encantó el que era de prisiones que bueno Eduardo Vergara por ejemplo me encantó como que te decía las 12 pruebas de Hércules grande grande él es uno de ellos pero bueno yo no quiero nombrar a nadie porque si yo no nombro a él después va a quedar otro que va a decir y a mí no me nombro entonces que se sepa que sí que hay muchos de ellos yo considero que son grandes y que por eso es interesante dialogar más cositas qué libro has leído crees que debería la gente leer que es un libro que no debemos dejar de no debemos perdernos ten en cuenta que en una audiencia muy variopinta es que me cuesta mucho a mí ese tipo de pensamiento de por ejemplo cuál es tu artista predilecto si no tengo cuál es tu libro de cabecera no tengo ojalá tuviera uno ahora mismo yo te digo por ejemplo el libro que me he leído últimamente muchos estoy leyendo pero el libro de Pigliucci sobre el estoicismo me parece un libro muy interesante yo creo que la gente debería entrar por él ya no voy a entrar en los clásicos de el ser de los anillos o los miserables un montón de libros que hayamos podido leer mira como como pensador me gusta mucho Alan Watts Alan Watts me parece una lectura muy refrescante muy interesante es fácil de leer sí muy fácil de leer luego también Edward Edinger como representante de un pensamiento hermenéutico muy valioso me gusta muchísimo por ejemplo Pierre Hadot un filósofo que escribió sobre filosofía y trabajó a Marco Aurelio y otros filósofos pero después no tengo libros así de cabecera como te dijera no la Biblia o el Vagavalguita no en realidad yo tengo una aproximación a la realidad que no está la verdad en la cosa la verdad está en el acto de construir la cosa entonces yo puedo leer el mira si mañana nos invaden los talibanes y nos obligan a ser musulmanes todos yo voy a encontrar en el Corán lo mismo que encuentro en Alan Watts porque me acostumbré a hacer una hermenéutica de cualquier cosa y me parece una buena idea también esto de de tu forma de vivir tiene que ser una que si te meten en una cárcel que es el quizá el peor lugar no porque estás rodeado de gente que es totalmente primaria que te pueden matar en cualquier momento lo que no te valga ahí no sirve o sea si tú dices si tengo un tipo de vida que necesito mi coche mi casa bueno no no funciona así por eso Epicuro por ejemplo era feliz con un trozo de queso y un trozo de pan y mirando el paisaje así ese era diógenes los cínicos no los epicúreos los epicúreos querían fiesta fiesta no 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 esos eran los hedonistas los hedonistas de este tipo de sirene pero no eran más exagerados justamente vivían como si no hubiera mañana no Epicuro no Epicuro te decía te decía te gusta el chocolate si te da placer genial el placer está buenísimo ahora si tú te comes ese chocolate tú eres diabético cómo te vas a sentir después y pésimo me siento horrible me siento voy a tener que ir al hospital entonces ese placer no vale la pena él diferenciaba entre placeres catastemáticos y placeres no me acuerdo el otro como lo llamaba como dinámicos catastemáticos es el placer de solventar una necesidad básicos básicos comer dormir hacer pis masloff nivel 1 claro y por ejemplo eso incluye ves así estar charlando con un amigo en un lugar agradable esos son placeres simples sencillos no que no tienes que ir a buscarlos demasiado ahora después están los placeres donde tú vas a buscar no tengo que irme de viaje a París si tengo que las maletas Epicuro te diría no para lograr ese placer es mucho sufrimiento el que vas a generar así que quédate con lo simple pero luego merece la pena estar en París mira yo personalmente no conozco la Torre Eiffel no conozco el Louvre no conozco la Fontana di Trevi de Italia no conozco el Arco del Triunfo y me puedo morir ahora y me da igual bueno pero si lo puedes vivir mejor no yo respeto que si a ti tú tienes esa preferencia y dicen a mí me agrada estéticamente verlo genial genial digo simplemente que yo no la tengo a mí la verdad no me mueve eso pero es que yo somos muy diferentes nosotros por ejemplo nos íbamos a ir a Lyon porque mi hija va a hacer el Erasmus allí y en vez de ir directamente a Lyon en un avión a ayudarle a hacer lo que sea que va estábamos en Asturias fuimos a San Sebastián estuvimos dos días luego subimos por Burdeos conocimos Burdeos tres días y luego fuimos a Lyon luego subimos a Ginebra para conocerlo luego bajamos y luego volvimos a otra o sea aprovechar ya que estás moviéndote disfruta de conocer nuevas cosas yo también aparte de conocimiento puro y duro es conocer el arte conocer la arquitectura las ciudades la gente el bajarme yo mi francés es malísimo pero me defiendo como puedo y me bajo y me pongo a pelearme con el camarero y le saco un tema de conversación para intentar hablar un poco más y entonces eso me gusta y te enriquece mucho te enriquece mucho no lo dudo y el aprender me parece genial pero yo puedo sentarme aquí y mirar el paisaje y aprender y hacerme preguntas vitales y descubrir cosas o sea creo que son dos vías diferentes solo que a mí pero no excluyentes porque yo tengo la tuya también no, no, no excluyentes no excluyentes pero a mi óptica hacer lo que tú haces a mí me agotaría por ejemplo seguro seguro si, si, si vale ahora te voy a hacer una batería de preguntas tontas vale y a ver a ver cómo a ver cómo respondes la clásica esa pregunta ping pong no yo te hago una pregunta y tú responde lo que quieras a ver imagínate que tienes un amigo que ha descubierto la máquina del tiempo vale y puedes ir al futuro o al pasado a donde tú quieras estás un ratito y te vuelves un ratito puede ser unas horas unos días y te vuelvas y no creo paradojas y no crees paradojas y no pasa nada vale pero tu amigo es un poco tacaño y solo te da una oportunidad dónde irías al futuro al pasado a dónde y por qué bueno al futuro no iría porque desconozco o sea no representa un atractivo para mí porque no sé qué habría no sé qué imaginar normalmente cuando uno imagina imagina sobre lo que ocurrió así que yo iría al pasado y me imagino que lo que pasa que claro cuando viajas a un sitio y te imaginas en ese sitio tienes que ver socialmente en qué posición estás para ver qué acceso tienes a entonces me atrae por un lado la época medieval me atrae pero también me atrae la época del siglo primero segundo y tercero que fue muy así como que bullía el tema de la filosofía la filosofía y la filosofía vete mejor a menos 400 estás ahí con todos los Sócrates Platón Aristóteles no me gusta Sócrates no te gusta Sócrates ni Platón no me interesa ni o sea me parecen apasionantes Pitágoras Platón Sócrates Parménides Agustín de Hipona te gusta más pero por eso me parecen apasionantes como parte del saber y del conocimiento pero su propuesta su propuesta es una propuesta metafísica y no me convence la idea metafísica me gustan más los filósofos como Heráclito me gusta más Heráclito también es antiguo el Parménides sí sí pero Parménides va por el lado de la metafísica pero Heráclito no y entonces me gusta más Heráclito Epicuro y después claro la línea de Epicuro Demócrito, Epicuro los materialistas se corta porque el cristianismo la aborta pero bueno sobreviven como por ejemplo Lorenzo Bala Erasmo de Rotterdam ahí te iba el humanismo exacto Marsilio Ficino exacto Pico de la Mirandola toda esta gente que también tocaban el palo del platonismo pero se conectaban mucho con esta parte humana que es la parte que yo rescato cuando decías la lección de vida la lección es esa recuperar esto la humanidad el antropos yo no quiero una visión como decía Raymond Panikar él acuñó la palabra cosmoteándrica cosmos el cosmos zeos como dios y el antropos el hombre bueno yo no quiero una visión cosmoteísta quieres antropoteísta es que estabas a la época del erasmo quiero cosmoteándrica o sea un cosmos que incluya en tal caso un dios pero un dios como el de Spinoza inmanente o sea que el dios es ese árbol eres tú y es este paisaje y soy yo no un dios que está esperando del otro lado de una cortina entonces me gustaría en una época donde se pudiera beber de esas ideas pero me gustaría tener una posición social como para poder porque si soy un esclavo construyendo un mausoleo de algún tipo no me voy a enterar de nada sí está claro otra pregunta que sabes tú que estás convencido que es totalmente cierto que piensas que el resto del mundo lo desconoce una gran verdad que tú sabes que es verdad pero que el resto del mundo no la sabe algo o que la gente se lo está perdiendo o que no dan para entenderlo o que tú bueno no sería tan soberbio o arrogante decir que yo tengo una verdad que la tengo yo solo no, que tú has encontrado algo que podrías que el resto de la gente no ha asimilado que no ha entendido no es que tú seas un clarividente pero has podido tener la idea sí lo que considero que que es necesario o sería importante transmitir y que no se perdiese sería la vuelta a ese epicureísmo a ese materialismo la vuelta a esto a lo horizontal la vuelta a decir soy un ser humano que vive en este mundo no estar pensando siempre en valores éticos en valores trascendentales que tengo que vivir porque Dios dice que debo ser o porque la nación o porque esas entelequias bajo las cuales vivimos y no vivimos entonces por eso digo yo en todos mis programas tiendo a decir recupera la vida la gente sí ama a esa persona odia al vecino quiere a tu perro no digas no el perro no lo debo querer porque Dios nos dice que no 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 debo amar demasiado porque antepongo a mi pareja antes que Dios no no si te gusta tu pareja amala cómete la comida y disfrutala ser más sencillos tener menos complicarnos menos la vida sería ¿no? exacto el tetrafama con de epicuro decía eso de no te preocupes por la muerte porque cuando cuando no llegó todavía estás vivo y cuando llegó ya estás muerto claro no y los estuicos también no tienen miedo de la muerte porque dicen ¿lo puedes controlar? no pues olvídate de ello ya está cuando estás muerto también también entonces tiene que ver con eso con no estar pensando tanto en la ganancia Sí Soren Kierkegaard me gusta también mucho él decía que existen tres estadios en el ser humano tres posibilidades de paradigma el paradigma estético que es el del sirenaico el de disfruto yo y cuanto más disfrute mejor el paradigma ético que es más como el estoico de esto es mi deber esto es lo correcto tipo el gladiador que muere ahí por sus ideales ¿no? pero son ideales y él decía no hay un paso más que es el camino religioso y con eso él lo que quería decir era salirte de lo ético no responder a patrones fijos de lo que se debe y lo que no se debe y entrar en un mundo que llamaríamos el absurdo donde no hay respuestas no hay respuestas entonces ¿es una anarquía? bueno sí es una anarquía exactamente sí carece de una autoridad que te diga esto es lo correcto entonces tienes que basarte en la ética natural no una moral predicha sino es la ética es la evolución de que tú te vas poniendo tus normas y vas viendo cómo van funcionando no una moral que es cerrada sino una ética que va evolucionando exacto eso decías Jeremy Bentham y Stuart Mill que proponían el utilitarismo que es que tú y yo hacemos un convenio y decimos mira ¿qué te parece si te cuadra? sí, sí genial y si somos 20 lo mismo pero no tiene por qué valer lo nuestro para el otro lado del mundo claro o porque lo dice no, no, lo dice nuestro libro sagrado así que aquí lo imponemos son dos mil años de esa frase bueno por eso digo a mí me parece que ese estadio religioso tiene que ver con un caminar o sea el estadio ético es muy seguro porque tú ya sabes lo correcto buscas el manual exactamente encuentras el inquiridión que te dice esto está bien esto está mal este es el estoico ideal no, no no, no porque Sócrates Seneca decía nuestros pasados nuestros entrepasados filosóficos estoicos lo que sea son nuestros maestros no nuestros amos si yo encuentro un atajo le voy a coger y voy a evolucionarlo con lo cual no es que sea cerrado esa filosofía sino que es un poco lo que tú dices o sea la moral es la moral que tiene la moral musulmana la moral cristiana la moral yo que sé judía lo que sea ya no son religiones pero son religiones y luego la ética es la que en base a una moral o en base a un en base a una sociedad y a una forma de ser de sociedad va viendo cómo está el bien y el mal para poder evolucionarlo o no o sea que sea más dinámica bueno ese dinamismo es lo que se parece al estadio religioso de Kierkegaard que Kierkegaard escribió un libro que se llama temor y temblor parafraseando a a una de las epístolas cristianas y cuenta la historia de Abraham con el sacrificio de su hijo Isaac entonces claro ahí está la ruptura te está diciendo ese es el estadio religioso no el estadio de Abraham diciendo voy a cumplir porque es mi deber no el estadio de un Abraham diciendo y esto qué es o sea qué es esto cómo que voy a matar a mi hijo y encima aceptándolo aceptándolo pero no entendiéndolo eso es una especie de de paradoja de vivir en esa especie de vilo vivir en vilo sí pero es que es mucho más duro el tema el tema de Abraham a mí me me sobrecoge mucho porque no nos hemos dado cuenta del tercer actor o sea Dios está probando a Abraham y quiere que le obedezca porque tiene que ser su gran progenitor para que todos los cristianos judíos y musulmanes vayan a partir de él vale y y él dice no yo voy a ser fiel a mi señor y el tercero y el hijo que me va a matar papá sí pero qué pero esto qué es o sea el trauma que le habrá quedado al chico ese toda la vida toda la vida toda la vida toda la vida no iba a girar papá qué haces en fin bueno yo me imagino en el colegio Isaac cuando iba al colegio los compañeritos con las cabras haciéndole bullying diciendo ah porque no te integra no te integra y si supiera a ti tu padre no te quiso sacrificar a mí sí dice otra otra preguntita qué cosa en qué en materia cosa conocimiento sabiduría has cambiado de opinión últimamente algo algo que tú pensabas antes de una forma y ahora has cambiado de opinión las vacunas por ejemplo no será porque yo te dije que son buenas no 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 las vacunas he pasado y creo que seguiré pasando de una postura a la contraria porque es algo que no no acaba de aclararse es todo tan tan cacofónico y tan lío sí que uno acaba diciendo no esto es lo bueno después dice no no es tan bueno y después dice ah esto es lo bueno no resulta que tampoco está pasando esto no en realidad ahora me doy cuenta que lo que pasa es otra cosa así nada no hay ni bien ni mal es lo que pasa lo que no pasa y las consecuencias qué hay en la vida que te hace decir wow algo que te sorprenda que cuando lo ves dices ostras qué grande una situación una persona un hecho un acto reflejo algo en la naturaleza que te que te llama la atención creo que lo que me llama la atención es justamente el asombro la sorpresa las cosas que me asombran y las cosas que me asombran son las que no puedo prever entonces lo imprevisible y lo imprevisible que demuestra demuestra esa capacidad de sorprenderme parece una frase tonta la que digo pero es como sorprenderte de no sé de la amistad sorprenderte de la pareja sorprenderte de un bichito un bicho estamos hablando más temprano de los pecesillos de plata que son plagas aquí por lo menos y en mi casa hay un montón y yo los miro y eso a mí me sorprende yo los veo y digo este bicho es prehistórico nosotros los humanos estamos hace dos días aquí este bicho es el dueño del planeta y encima fíjate en una cosa curiosa que he descubierto hay días que no salen no están tú miras y dicen no están en casa y de repente una noche salen de noche una noche tú te encuentras uno cuando te encuentras uno ten por seguro que te vas a encontrar muchos más yo no sé si se comunican entre sí tienen algún patrón porque salen a la vez pero de distintas zonas entonces eso me asombra ese tipo de cosas es como ver conexiones entre las cosas y es un acto pasivo no es un acto activo eso es lo que desde la ciencia hacemos que nos sorprende ese hecho y lo analizamos mediamos la temperatura, la humedad vemos si la luz depende de que tú has hecho no sé qué que ha habido un olor que se han detectado algo eso se llama ciencia jajajaja te llama asombro el asombro el asombro es lo que te hace lo que te dispara para que intentes dar respuestas claro exacto otra cosa la sociedad está cambiando muchísimo entonces qué crees tú que dentro de 50 años será algo que la gente dirá cómo podrían estar haciendo esto como por ejemplo hace 50 años a los negros en Estados Unidos no se les trataba bien hace 50 años en España teníamos una dictadura y la mujer no salía de casa y no podía tener pasaporte y estaba más unida al marido y no salía de casa al Iván no pero vamos es un qué cosas esclavitud a la mujer diferente qué crees que dentro de 50 años estamos haciendo algo mal primero pienso que eres bastante optimista pensando que vamos a seguir estando en 50 años seguro si me dices 200 ya no sé pero 50 yo quiero ver a mis nietos que mis nietos sigan por eso eres muy russoliano jajaja y tú jov joviano jajaja pero bueno supongamos que sí que estamos qué pienso que va a cambiar siempre lo pienso por ejemplo viste que ahora nos morimos de cáncer por ejemplo sí y seguramente dentro de unos 100 años quizás no sé si 50 encontraremos una solución pero estoy en el sentido de qué estamos haciendo ahora mal que dentro de 50 años dirán comían carne utilizaban plástico el tema del calentamiento qué cosa estamos haciendo ahora fatal fatal que no nos damos cuenta porque igual que en la época de Washington él tenía esclavos o incluso el que hizo la esclavitud también ellos tenían esclavos era una cosa normal y los tratabas bien y no pasaba nada era como si tuvieras criados pero ahora se ve muy mal muy mal pasa que eso que me preguntas es muy difícil saberlo porque es como un pez en el agua el agua no la toma por por un elemento existente la da por sentado entonces es como en la época de la esclavitud si tú les preguntabas qué supone y lo último que te van a decir es la abolición de la esclavitud imagino que hay muchas cosas que dentro de un tiempo diremos pero como cuando por ejemplo en épocas creo que la egipcia no medievales o renacentistas estoy tirando épocas mezcladas pero las mujeres se ponían un producto en base a mercurio para blanquearse el rostro y ser más bonitas y se intoxicaban eso es horrible de mercurio es como los romanos que tienen las tuberías las cañeres de plomo y estaban se volvían locos claro como le pasó a Newton ¿sabías? pobre hombre que Newton como era alquimista si trabajaba con el plomo y en un momento desvario muchísimo y escribió unas cartas muy locas a sus amigos y era una intoxicación con plomo entonces tú le ibas a decir a Newton ¿sabes lo que te pasa? el tema es el plomo y él te va a decir ¿me estás hablando? que plomo como el obispo Berkeley que creo que era el alquitrán él proponía al alquitrán como la cura a todas las enfermedades el alquitrán madre de dios entonces yo no sé qué decirte me doy cuenta que hacemos muchas cosas ridículas y mal pero sé que las hacemos a sabiendas también por ejemplo somos poco amables con los demás poco comprensivos como hablábamos hoy maniqueos y polarizados y sabemos que lo estamos haciendo y estamos jodiendo el mundo y o los plásticos y nos importa un bledo siempre digo esto de de no sé para tener esta cámara ahora en este momento con una batería de litio que cuando se le acabe la vamos a arrojar a la basura y va a acabar contaminando una napa de África donde se o de la India donde se van a morir familias enteras por nosotros y no nos importa acá estamos hablando exacto exacto penúltima pregunta cuéntanos una anécdota que creas que puede ser interesante tuya de tu vida una cosa que te haya pasado que te parece que puede ser interesante contarnos si te ocurre alguna venga te seco loca ven ven a secarte loca he aprendido hay una canción una poema de Víctor Jara un chileno que fue asesinado por luchar contra la dictadura y que la recupera un grupo argentino de rock llamado los fabulosos Cadillac que canta este matador entonces en una parte dice hablando con primera persona como si fuera Víctor Jara dice soy la voz de los que hicieron callar sin razón por el solo hecho de pensar distinto entonces una anécdota que que tengo es el hecho de animarme a caminar cuando las previsiones no eran viables entonces es la idea de los de los olvidados siempre está esta idea de que bueno tú tienes la posibilidad de estudiar obviamente vas a llegar lejos tú tienes una posición económica tienes capacidades intelectuales arrancaste de pequeño estudiando tal cosa genial pero este otro le dice no ni te molestes tú no vas a llegar a ninguna parte bueno yo soy ese yo soy el que no tenía de repente el acceso a la universidad o no tenía este los medios económicos y y sigo más o menos parecido pero sin embargo no digo bueno listo ya está me voy a dedicar a trabajar en lo que se presente de camarero y ya está no soy el que insiste y esa es mi anécdota principal es se puede se puede y entonces mi podcast y todo lo que hablo no lo dirijo al catedrático de la universidad de salamanca lo dirijo a la persona común a decirle mira tú puedes tú puedes porque si yo pude o si yo puedo mejor dicho porque no es pude porque estamos construyéndonos y seguiremos construyéndonos entonces la anécdota es esa una alumna que yo tenía de yoga en la argentina cuando se me ocurrió un día empezar a estudiar astrología me dice no ni lo intentes es muy complicado como diciendo no es para ti los que tienen cerebro ya lo intentaron y apenas llegan tú no vas a poder bueno lo hice aprendí astrología y hoy en día hago cartas natales y todo entonces filosofía lo mismo ah no déjalo si eso es para los filósofos los que estudian en la universidad yo estudio no seré o no sé cuánto sé pero se puede entonces esa idea de que como hablábamos hoy también del conservatorio si no vas al conservatorio entonces no eres un músico no 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 eres un deportista eres un músico eres un filósofo eres un psicólogo cierto no tendrás el título no tendrás el aval social no tendrás los permisos para hacer ciertas labores lo que te gusta que es tocar música claro entonces mi anécdota es esa aunque parece que no puedo puedo y sigo luchando y eso me enlaza con la última pregunta que es tú dices yo puedo y voy a seguir pudiendo y luchando por lo que quiero porque yo puedo y la última pregunta es yo cómo puedo ayudarte yo quién yo César cómo puedo ayudar a Pablo yo creo que interpelando interpelando es decir con esto con preguntas con con aparecer eso es lo que hacemos todos con los demás para ayudar justamente aparecer y decir qué tal estás qué te pasa cómo va todo y además preguntas como qué opinas de tal cosa yo creo que esa es la forma de ayudar al otro es sacar sacarlo de de sus carriles de su comodidad eso lo sabía lo llaman amistad ¿no? también claro claro sí yo creo que esa es la mejor manera es es aparecerse en la vida del otro que puede ser ves con un podcast puede ser con una whatsapp puede ser por lo que sea y y y viste esa máxima que tú sabrás mejor que yo de dónde proviene que creo que es de la termodinámica que dice que un objeto movimiento es esa o de Newton de Newton un objeto movimiento tiende a mantenerse en movimiento si ningún objeto perturba su trayectoria y que un objeto quieto tiende a permanecer quieto a menos que otro objeto lo ponga en marcha yo creo que así somos todos entonces si alguien sigue por su carril y tú no lo perturbas entonces yo creo que eso es perturbar perturbar al otro o sea intentar incomodarte para que te haga mirar otro punto de vista y te haga crecer si si que a veces bueno esa incomodidad del otro no le gusta y puede molestarse pero no me refiero a ir por la calle y parar señor ya 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 si usted conoce a platón no claro no es eso te echa el perro encima exacto exacto no con criterio y con sentido común por eso la amistad quizá es el arte de perturbar con permiso no claro exactamente prepárate muy bien pues esta era un poco la entrevista supongo que has estado cómodo con ella si muy cómodo y era un poco pues un poco por conocerte más porque todos te conociéramos y bueno pues que todo siga bien ok muchísimas gracias muchas gracias por esta pregunta que alguna bueno te las he respondido como me salió si no se hubiera roto el asombro y el asombro es la clave bueno así que bueno pues nada el año pasado fue pandemia no subí en la anterior hicimos las cuatro preguntas en la que me invento que tú siempre estás siempre creciendo y leyendo cosas nuevas y aprendiendo siempre 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 es que si no el que el que se te queda parado te queda parado hay que hay que seguir aunque tengas 90 años es que hay que seguir mira la frase esa que la escuché de antonio oliver montserrat un sacerdote mallorquín decía que no es de él no la citó de el existencialismo soy lo que seré cuando deje de ser lo que estoy siendo es mediano regresa o sea se refiere a caminar él era cristiano entonces decía un cristiano dice que va a misa siempre igual durante 40 años no es un cristiano ese tipo es cualquier otra cosa menos cristiano cristiano es un nómada cristiano es el que camina es abraham que camina que camina entonces un científico que se detiene en una idea y en una creencia ya o una opinión formada no es un científico un catedrático de física que lleva 14 años en la cátedra ha sido catedrático un año y ha repetido 11 veces si no evolucionas si no haces laboratorio si no haces proyectos si no intentas cambiar y mejorar siempre hay que cambiar y mejorar siempre lo que hay que también tener en claro es que cambiar no quiere decir moverte de lugar porque ese catedrático quizá dentro de su sistema esté renovándose constantemente y uno no lo ve uno dice siempre el mismo catedrático sí pero quizá cada clase que da la da distinto investigar porque si no caemos en esta cosa muy adolescente de hay no ahora trabajo de esto ahora me hice el otro ahora estoy haciendo esta carrera ahora me pase a la otra no 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 yo soy una persona de rutinas o sea tú me conoces y sabes qué más o menos hago lo mismo siempre de hecho cuando alguien me pregunta y qué tal tus cosas y yo le respondo más o menos las mismas yo siempre igual yo estudio creciendo en tipo de cada vez más leyendo otros filósofos leyendo otras cosas creciendo siempre a mí me da ganas de decirle enseguida si supieras la procesión que va por dentro las cosas que voy descubriendo pero no te voy a andar aburriendo pienso este contándote qué sé yo lo que leí como te decía de kirkegaard pues nada si supierais más si queréis saber más de pablo pues le preparo tu entrevista o lo que o lo que veamos pero yo creo que ha quedado algo bastante cuadradito muy bien te agradezco mucho muchas gracias pablo